Y bien amigos, regresamos aquí al gimnasio municipal, se encuentra con nosotros este boxeador matamorense muy talentoso, José Alfredo, el Diablito Zúñiga. Diablito, bueno, pues ya después de algún tiempo ya retirado, regresas ahora al mundo del box. ¿Ha sido complicado para ti este regreso? Sí, he estado lleno de emociones y sentimientos encontrados, dificultades, lesiones, he tenido un poco de lesiones, una lesión en la nariz, una lesión en la pierna, que me han poquito parado el entrenamiento, pero pues bien contento de regresar y pues son así las dificultades que he tenido al regresar, después de tres años retirado. Yo creo que el cuerpo está resintiendo un poquito, pero ya todo está estable y quiero regresar, ya quiero subirme al rin. Perfecto, bueno, ya la próxima semana, esperemos una pelea pues que te abra varias puertas en este regreso que vas a tener, sabemos de tus logros que has tenido, o ahora sí que a nivel mundial ya has sido campeón intercontinental, has sido campeón latino, si no me equivoco, y ¿qué sigue para ti en este mundo? Pues quisiera en estos últimos dos años de entrenamiento, de boxeo, que me quedan más para pensar en retirarme, pues quisiera agarrar un campeonato del mundo. Se suena, suena, suena un poco lejos, pero yo no lo veo inalcanzable, yo creo que es posible todo, y pues a trabajar para ello. Claro que sí, sabemos que aquí en Matamoros únicamente ha habido dos peleadores que han disputado campeonatos mundiales, uno Rogelio Lara hace ya más de 30 años, el otro pues eres tú que ya disputaste ante Alberto Rosela allá en Perú, y pues ¿cómo te sientes tú al haber logrado este, pues primero que nada ser retador por el campeonato mundial? Este, pues ¿qué te digo? Nunca, nunca, muchas gracias, primeramente que nada, pero porque pues nunca nadie de Matamoros me había dicho o fijados en ese dato, siempre lo tengo en mi memoria, no me ha sabido dos peleadores y pues muchas gracias por recordármelo, nunca nadie lo había escuchado de un matamorense, sí, realmente pues se siente muy padre, pues yo tomo todas las peleas como normales, pero pues ya cuando estás ahí que te hicieron ese campeonato del mundo, pues yo lo veo como si fuera un sparring más, yo todos los peleadores los he visto con ese ímpetu de es un sparring, es como si estuviera peleando con otro Matamoros, es lo que se me ha validado de subirme sin miedo, me imagino yo, este, veo todos los peleadores iguales, todos tenemos dos manos, dos piernas, gana el que se prepara más. Claro que sí, sin duda alguna, la preparación aquí es fundamental y te comento, soy seguidor tuyo desde hace años que empezaste aquí en Matamoros, he visto tu carrera en lo que ha sido, pues primero que nada le quitaste, si no me equivoco, el invicto a Gannigan López, un peleador que ya fue campeón mundial y de ahí se disparó tu carrera a rumbos que pues quizás nadie se hubiera esperado aquí en Matamoros. Sí, tuve una elevación muy bonita, me fui a vivir al DF, tuve grandes experiencias, luego regresé a Matamoros, quise retirarme y volví a empezar, y van varias veces que he pensado en no entrenar y pues me regresa como el hambre de seguir peleando o ese piquetito que se siente para, o sea, no hombre, otra vez y otra vez y otra vez, ahorita yo pensé que ya iba a estar completamente, que ya no iba a volver a entrenar y pues aquí estoy, como que no se le acaba uno en la pinche las ganitas esas de seguir peleando. Claro que sí, bueno, la verdad te deseamos todo el éxito, que sigas logrando cosas grandes, que se dé el campeonato mundial, no nada más para ti, sino para Matamoros, que seas el primer matamorense en lograr ser campeón mundial y ¿qué esperas tú? ¿Hay algún peleador contra quien quieras pelear? No, pues hay mucho, yo pienso siempre en lo grande, siempre pienso en lo grande, en los peleadores que están a la cúspide de su carrera ahorita, siempre pienso en ellos, pero como te digo suena un poquito inalcanzable, pero yo creo que lo puedo lograr y después de esta pelea y unas dos, tres más, veremos para empezar a mencionar algún hombre que me gustaría pelear, ahorita suenaría muy lejos, un hombre que te diría de los grandes, estás muy lejos, Diablito, pero yo creo que no, yo creo que todavía puedo. Claro que sí, bueno, has disputado peleas ante ya campeones mundiales como lo ha sido el mismo Ganygan López, ha sido el gallito Novoa también, ante Brian Viloria también te vimos, diste una gran pelea y la verdad pues como es tú, no es inalcanzable ese sueño y puede lograrse la verdad, en máximo dos años la verdad te veo logrando esa hazaña para, no solamente para ti, Teo, sino para, pues para un matamorense más aquí en nuestra ciudad. Ojalá y sí, yo quisiera también las mismas cosas que me estás diciendo y estoy trabajando duro para hacerlo, yo creo que en menos de dos años voy a andar otra vez en lo que algún día estuve y tratar de aprovechar un poquito mejor lo que desaproveché anteriormente. Claro que sí, bueno, te dejamos que sigas entrenando, te deseamos todo el éxito y que se logre ese campeonato mundial para ti. Gracias, muy amable, que estés bien. Gracias y hasta la próxima. Gracias.